Miguel Ángel Yúnez Márquez solicita licencia para separarse como senador por problemas de salud, en el marco de la discusión y votación de la reforma judicial. De inmediato, su suplente Miguel Ángel Yúnez Linares, su padre, ejerció el cargo. Donald Trump podría visitar la Ciudad de México e ir a la Basílica Guadalupana. Le llevaría flores a la Virgen de Guadalupe, aseguró el ex aspirante presidencial y cercano a Donald Trump, Eduardo Berástegui. El asesino del atleta ugandesa Rebeca Champegué muere en el hospital por quemaduras. Dixon Diema, expareja del atleta, sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y tras varios días hospitalizado falleció. Mañana se estrena el reality Los Chávez a través de la plataforma Disney+. El campeón del box Julio César Chávez y su esposa Miriam Escobar, así como sus hijos, quedan al descubierto en esta serie.